ya están eh aquí Daniel pues nuestros panelistas ¿Qué te parece si les damos la bienvenida? Dale la bienvenida Daniel, preséntalos, introdúcelos aquí a la mesa de los datos duros. Claro que sí, quiero invitar aquí a Carla Trejo, ella es editora de opinión ahí en Regeneración MX, felicidades Carla, felicidades por tu participación también de hoy, ¿Cómo estás? Hola Daniel, hola Richard, buenas tardes, bien pues aquí regresando de una mañanera. Qué padre, fue padrísimo verte ahí, también queremos darle la bienvenida a Marta, Marta Rojas, ella es editora de cultura en Regeneración MX. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal Carla? Hola, hola Marta, ¿Cómo les va? Pues y también tenemos aquí. ¿Mande? También tenemos aquí a Gerardo Villegas, él es director y periodista de pleroma. ¿Cómo estás, Gerardo? Encantados de tenerte aquí. Igualmente, buenas tardes, saludos a los compañeros, a las compañeras presentes. Gracias, gracias, buenas tardes, bienvenidas, bienvenido, Gerardo Villegas, pues vamos a darle duro a este tema. Hoy estuvo Carla Trejo como corresponsal. Carla Trejo es editora de opinión de aquí de la familia Regeneración MX y panelista de los datos duros y como ustedes ya vieron, pues ella se presentó en la mañanera y le tocó preguntar al presidente de la república sobre el reportaje especial que publicamos el día de ayer en el portal de Regeneración MX que se tituló Mancera Graue Volpi, carne y arena de la corrupción y hoy Carla con preguntas muy concretas, muy atinadas, pues le preguntó al presidente de la república cuál era su opinión al respecto. Vamos a escuchar porque tenemos fragmento de esta participación de Carla y ahorita le platicamos a ver si nuestro productor Alexis nos hace el favor de poner esto mientras estamos aquí viendo. Ahí está, Carla. Regeneración especial donde se informó que la UNAM en contubernio con el gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Mancera se pagaron cerca de 30 millones de pesos por una exhibición que es la más cara de la historia en la de la historia reciente en nuestro país. ¿Sabía usted presidente que la UNAM y Miguel Ángel Mancera pagaron más de 28 millones de pesos por una exposición del director Alejandro González Iñárritu? Es decir que con dinero público destinado a la educación se promovió la carrera de un director de cine que justo por esta exposición tuvo un Oscar especial en la academia hollywoodense. ¿No le parece una incongruencia que mientras se está negando lugares a jóvenes aspirantes a la UNAM con el argumento de falta de presupuesto se esté financiando este tipo de exhibiciones? Bueno, ese es un asunto que tiene que ver con la UNAM, a ellos les corresponde informar y no quiero opinar para que no se vaya a sentir que estamos interfiriendo porque hay que respetar la autonomía universitaria. Pero ya lo planteaste y yo creo que la UNAM va a informar sobre el caso. Ok. Hazme de pausa. Ahorita quiero escuchar. Nos llamó la atención que en el contrato... Hazme una pausa ahí, por favor, Alexis. Quiero escuchar y que vayamos a estas dos preguntas que son muy interesantes. Yo te quiero preguntar, Carla, yo no te voy a preguntar esas cosas sobadísimas de cómo te sentiste en la mañanera, cómo fue tu debut y toda esta plasta que la verdad, pues, en otros lugares les pregunta, ¿no? Pues si no se trata de un debut en la farándula. Tú fuiste y regresaste preguntas concretas y, bueno, aparentemente el presidente no te responde, pero sí, yo lo leo de la siguiente manera, a ver qué me dices tú y qué me diste el resto del panel. El presidente dice, no, me quiero meter en ese asunto, pero la Universidad Nacional Autónoma de México tiene que responder. Es decir, le deja ahí el balón en la cancha a la UNAM y la UNAM, en un abierto desafío, desde mi punto de vista, no ha dado respuesta, ni de la rectoría, ni Graue, ni Jorge Volpi, ni difusión cultural, ni nadie ha dado una respuesta y el presidente de la república dijo, eso, ese balón está en cancha de la UNAM, se tiene que responder ahí, pero tú cómo viste esta respuesta y qué opinas del silencio de ayer y de hoy, de la máxima casa de estudios. Pues, creo que el presidente hizo bien, finalmente, como él dijo y tiene toda la razón, es un tema de, bueno, es la UNAM, es un ente autónomo y en el que él no debería tener injerencia alguna en este tipo de temas, pero creo que sí hizo fuerte mención de la responsabilidad que tiene la universidad para hacerse cargo de estos movimientos, aunque honestamente yo creo que el silencio de ayer y de hoy, pues, son obvios, me parece que no va a haber ninguna respuesta porque simple y sencillamente quien estuvo a la cabeza de todo esto, pues también es el rector, ¿no? Y no creo que él quiera darse el balazo. ¿Crees que, entonces crees que sea un balazo? Porque, bueno, tiene, tiene razón el presidente, y yo déjame pasarle el balón a Marta Rojas. Tiene razón, Marta, el presidente cuando dice que, pues, es presupuesto de la UNAM, es un presupuesto autónomo, pero el presupuesto autónomo no toca al gobierno de la Ciudad de México, y ese presupuesto que se pagó a Iñárritu, el cual, por cierto, tampoco ha hablado al respecto, pues es dinero público. El que, del que dispuso Mancera, a través de el fideicomiso, miren, ahí está, vean, esta, esta foto es, desde mi punto de vista, terrible, terrible. Ahí vemos al rector de la UNAM, a Graue, al oftalmólogo Graue, vemos a Miguel Ángel Mancera, vemos a Alejandro Ramírez, el dueño de Cinépolis, este golpista de las causas de izquierda, este personaje que le ha dado dinero al grupo de Letras Libres, al grupo de Enrique Krause, y a Ricardo Rafael de la Madrid. Pues, promoviendo desde mi punto de vista, a un candidato a la Academia hollywoodense, ¿para qué le den un Nobel? O sea, gastaron treinta millones de pesos, Marta, para impulsar a este personaje. Y, ¿tú cómo ves ese asunto, Marta? Pues, yo creo que los premios en Hollywood, sobre todo los Oscar, funcionan un poco como las campañas en Estados Unidos, ¿no? Todo se financia con patrocinios, y dependiendo de la exposición que el personaje o la película tengan en ese momento. Creo que los treinta millones bien pudieron haber impulsado el premio que efectivamente se le otorgó por un reconocimiento, ¿no? A los trabajos especiales que los cineastas realizan, ¿no? Pero el problema viene cuando efectivamente ese dinero es dinero público, y la UNA mantiene una narrativa de austeridad para la investigación y para la docencia como muy marcada, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos profesores de asignatura que ganan cincuenta pesos la hora, ¿no? Y que cobran a la quincena mil pesos, mil doscientos cincuenta, cuando hay investigadores que sí son de papel y que llegan y se sientan en su cubículo y no tienen que ver con los alumnos y no tienen que ver con absolutamente nada y cobran setenta mil, ochenta mil pesos, ¿no? Por hacer nada. Que eso al año se convierte, pues, en millones, ¿no? Este, yo creo que el ejemplo más claro lo refleja Iñárritu, ¿no? A él se le da como este presupuesto para montar una exposición en un recinto cultural también que pertenece a la UNAM, pero más bien con fines a publicitarse, ¿no? A que estos personajes también queden dentro de la opinión pública como aquellos que impulsan la cultura, ¿no? Pero en realidad es un desfalco disfrazado de cultura o de apoyo al arte o al cine, ¿no? No creo, bueno, yo no leo ese, esa erogación de treinta millones de pesos como un impulso cultural, ¿no? Sino más bien como un acto de corrupción y de desfalco muy grande cuando la UNAM tiene precariedades más importantes, como lo es satisfacer los salarios de su personal docente y que efectivamente las personas que administran el patronato, los consejos de cada facultad sean expuestas y veamos qué tipo de intelectuales y de investigadores son, ¿no? Sopas, duro, duro se va Marta Rojas, Gerardo Villegas, tú consideras esto pues como una campaña, como lo plantea Marta, una campaña publicitaria a favor de un personaje que bien visto no lo necesita, ¿no? Es un personaje que siempre ha tenido dinero, siempre ha tenido recursos, tú lo conoces muy bien, conoces esa época, eres un historiador de la música, un historiador de la literatura y conoces un poco a Iñárritu, déjame preguntarte si nos puedes dar un perfil biográfico del negro Iñárritu, así le llaman y así le gusta ser llamado y también de Jorge Volpi Escalante. Bien, mira, primero proviene de una familia medio vasca, el negro Iñárritu de ahí su segundo apellido por el cual se le conoce más que por el González y él abandona sus estudios muy joven, abandona, es expulsado de la secundaria, posteriormente pasa por la Universidad Iberoamericana, pero él hace una, hace fundamentalmente su trabajo creativo como diseñador de imagen corporativa para Televisa, justamente en la época en la que tomó la estafeta Emilio Escarra Gallán, recordemos que todos los promocionales de Canal 5, que incluso él mismo retoma para su película Amores Perros, pues fueron parte de su plataforma y como yo siempre he insistido, pues el medio es el mensaje, sabemos que es un hombre que tiene un gran talento, si cinematográfico, eso es completamente innegable, sin embargo, pues sus orígenes y su cuna, su alma mater en ese sentido, pues es Televisa. Yo creo que utilizar el dinero público para promocionar precisamente la trayectoria de una persona como Iñárritu, que tampoco lo necesita en ese sentido, y mucho menos tampoco tuvo la repercusión esa exposición, porque seamos sinceros, nadie la fue a ver, fue una, un montaje que se tenía que incluso hacer una cita para poder experimentar la exposición, no tiene ningún tipo de carácter e interés público, mucho menos de difusión cultural, respecto a lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el pulso precisamente de de la cultura, y ha sido el motor a lo largo de muchísimos años, para bien o para mal, pero eso es un despropósito absoluto, y bueno, también son las trampas que a nivel presupuestal, incluso a nivel político, la UNAM, basándose en la autonomía, pues prácticamente hace lo que lo que lo que le da la gana, sin ni siquiera un comité discriminador, porque eso fue fundamentalmente por dedazo, es decir, queremos al negro Iñárritu, vamos a utilizar la torre de relaciones exteriores como como parte de la exposición, misma misma instalación que insisto, no tuvo la mayor repercusión ni en lo artístico, porque yo no vi, por ejemplo, grandes textos de Abelina Lesper, de Adriana Maldido, hablando precisamente del despliegue tecnológico que implicó esta obra efímera, y olvidada finalmente, ya está completamente olvidada, no tuvo la repercusión, como por ejemplo, en los años 60, este, el mural efímero de José Luis Cuevas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un despropósito, es una es una, es una gandalle al presupuesto, y como dice la compañera, en efecto, yo he conocido profesores que definitivamente financian su propia este, estancia como, 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 como profesores de asignatura, fundamentalmente en todos, en todos, este, las facultades, con sueldos llenos de, 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 de agujeros en los bolsillos, este, y además también la UNAM no invierte en una difusión cultural como lo que tendría que ser definitivamente, sino veamos en qué estado se encuentra, por ejemplo, el canal, el canal de los universitarios, TV UNAM, tiene mayor repercusión el canal 14, que lo que tiene TV UNAM, tiene programas completamente intrascendentes, ya muy quemados, ya, este, obsoletos, como por ejemplo el programa de la revista Universidad de México, que son producciones de, de, de que yo, quién sabe qué demonios los, los consumirá, en ese sentido, insisto, es un, fue un despropósito, la trampa de la, de la, de la, de la institucionalidad y de la independencia jurídica de la UNAM por la autonomía, pues es una vez, juega una vez más un papel muy importante, y, y el presidente, como bien mencionas, contesta que efectivamente la UNAM tiene que dar cuentas de esto, y bueno, pues esperemos que, que eso suceda pronto, y que bueno, por lo menos haga un pronunciamiento quien se, quien fue el responsable y directo, ya que el rector no lo hará, le corresponde por organigrama a, 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 a nuestro amigo Jorge Volpi. Ahorita nos cuentas de Jorge Volpi, Daniel. Fíjate que yo era reportera justo para un medio corporativo, cuando se inauguró la exposición de Iñárritu, y concuerdo un poco con él en que, bueno, con el profesor, en que era un espectáculo total, ¿eh? Porque era una, una instalación audiovisual que trataba sobre los migrantes, y las que habían colocado un poco de arena del desierto. En ese entonces, el Centro Cultural Tlatelolco dijo que parte del dinero se había invertido en transportar justamente la arena del desierto de Sonora, me parece, hacia las instalaciones del Centro Cultural, pero nadie se acordó jamás de qué trataba el clip de los migrantes, solo sabían que era algo trágico y que tenía que ver con los migrantes, ¿no? Entonces creo que tiene que ver un poco con esta espectacularidad del nombre Iñárritu, ¿no? Y también las personas que estaban detrás del nombre Iñárritu, ¿no? Como Ricardo Rafael o el propio Mancera, que él tenía como por lema modernizar la ciudad, ¿no? Esa como que fue su lema de campaña y en el que gastó muchísimo dinero para tratar de dejar una imagen de la Ciudad de México pues bonita, ¿no? Y bueno, no era la primera vez que Mancera impulsaba alguna de estas mociones culturales porque, por ejemplo, también está la guía de la ciudad del Centro Histórico, que financió a Héctor de Mauleón y a Rafael Pérez Gay, en la que gastó casi cuatro millones de pesos, ¿no? Por solo imprimirla, más los honorarios, obviamente, de estos dos escritores. Entonces creo que estos son ejemplos muy claros de cómo la política sí está inmiscuida en la cultura y en estas instituciones, ¿no? Que la UNAM creo que nadie debatería el espíritu universitario, ¿no? Todos amamos la universidad por lo que representa, ¿no? Pero creo que pocos podemos vislumbrar cómo la UNAM también está llena de todos estos personajes que buscan obviamente su parte del pastel, ¿no? Así es. Y también añadiendo lo que dices, Marta, yo pienso que desde el 99, ¿no? Cuando se acuerdan que el rector que estaba en ese momento, creo que era Ramón de la Fuente, que mandó encarcelar a unos estudiantes, ¿no? Desde ahí ya como que empezó a agarrar un rumbo muy diferente. Y también yo quería preguntarle ahorita a Marta, esta situación donde yo noto que curiosamente este tipo de personas, no sé si Dios los hace y ellos se juntan, pero sí Iñárritu, pues tiene actitudes muy sociópatas, donde ha deshumanizado a los actores, porque ahí hay quejas de los extras, de cómo los dejaba seis horas parados sin poderse sentar, que les hacía llamados a las cuatro de la mañana para emplearlos hasta el mediodía del día siguiente, cómo no los dejaba ni siquiera ir al baño, ni comer, y vemos que, pues, que se relaciona con personas de ese tipo, como Ricardo Rafael, o como Volpi, ¿tú crees también, Marta, que hay esta situación, que Dios los hace y ellos se juntan, son parecidos entre ellos? Definitivamente, pero no creo que sean leales entre sí, porque seguramente cuando llegue un mejor postor que Volpi, Iñárritu va a cambiar de partido, ¿no? ¿Cómo cambiaría a cualquier persona que está en un tablero político como ese, no? Y creo que también tiene que ver mucho con las influencias y con las relaciones que entre ellos mismos, pues, tejen, ¿no? Porque no dudo que estos periodistas, escritores y académicos forman parte como de un mismo núcleo, ¿no? Que es entendido como la cultura mexicana, y obviamente se desarrollan en ello, pero no creo que estén ahí por amor a la cultura, nadie lo estaría, ¿no? Sinceramente, pero creo que también, pues, como dice Ricardo, ¿no? Hay que llamarlos trepadores o rateros en su caso, ¿no? Porque están aprovechándose de algo que sí debería de ser la difusión a la cultura, la democratización de la cultura, del arte y todo esto, y vemos cómo el dinero se sigue concentrando siempre en las mismas personas, ¿no? Y en los mismos escritores y en los mismos académicos de siempre. Entonces, eso creo que no es justo. Y tú, Carla, ¿tú crees que sí también son parecidos en su forma de ser, Volpi, Ricardo Rafael, este, Grauer? ¿Te parece que son parecidos también a Iñárritu? Me parece que sí, yo creo que justo, si no me equivoco, también Ricardo lo mencionó en su reportaje, finalmente todos corren hacia donde está el interés, ¿no? Hacia donde jala la corriente, van para allá. El ejemplo que ponía Ricardo en el reportaje justamente es el de Volpi, que mientras estuvo Calderón en el gobierno, pues, era calderonista, luego se cambió a la cancha de Enrique Peña Nieto, y luego se volteó totalmente contra Calderón, ¿no? Cuando ya no pertenecía a sus filas, se puso en su total contra y criticó la lucha contra el narcotráfico y demás. Entonces, me parece que todos ellos sí finalmente reman con la corriente y para donde vaya el interés, el agua, el dinero, como quieran llamarle, pues, ahí estarán finalmente, pues, todo es para interés propio y yo creo que lo que menos les importa es la institución para la que trabajan. Digo, han hecho tanto alarde de que no hay presupuesto para estudiantes, ¿no? Y finalmente para estas exposiciones no las, no escatiman, sale dinero por donde sea. No, y que se levantan nombres de repente que coinciden con los golpeadores del gobierno, ¿no? Por ejemplo, otra consejera ahí del Conapred, Gabriela Warkentin, de la bolita de Ricardo Rafael, tú, Gerardo Villegas, debes de saber muy bien de todos ellos, del, del, también de todo lo que se está levantando ahí con el SIDE, que son las mismas personas, ¿no? Que están como orquestando este golpeteo, ¿no, Gerardo? Pues sí, por ejemplo, Gabriela Warkentin, es, este, proviene de las filas de la, de la Universidad Iberoamericana también, y ella es alumna nada más y nada menos que de Pepe Carreño Carlón, eh, que fue durante mucho tiempo director editorial del, del Universal, y fue, eh, eh, secretario de comunicación social, no estoy seguro, de la presión, de la presidencia durante la época de, de nada más y nada menos que de, de, del salinismo. Entonces son gente que trabaja. Y, y director del Fondo de Cultura Económica. Posteriormente pasó al Fondo de Cultura Económica, y Gabriela proviene precisamente esa escuela, naturalmente tiene un programa de, de radio en, en, en grupo Radiópolis, que también es, es un grupo cercano a, a, a Televisa, tiene, ya, ya cambiaron algunas de sus, eh, actitudes empresariales, pero estamos hablando de que es la misma gente. Ahora bien, eh, Ricardo Rafael, eh, que tiene el cargo en, 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 en Cultura, pues recordemos que también fue, 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 fue parte importante de la policía política de, de, del, del régimen, del antiguo régimen, diría, Nicos Paulanzas, de nada más y nada menos que del CICEN. Entonces estamos hablando que es, son grupos de élite que puede ser que brinquen de, como ahora sí que como en el chapulinismo político, eh, que ahora ya está muy de moda pasarse a morena, ya nada más falta que cabeza de vaca se vuelva morenista, este, pues también esta gente brinca de institución en institución, son gente, eh, digamos, orgánica completamente, y efectivamente lo que menos les importa es, este, una, una, un nivel cultural competitivo, al contrario, lo dejan todo marchando con cierto tipo de inercia, lo comenté el otro día, el Festival Internacional Cervantino carece de una calidad ya como la que, a la que nos acostumbraron en, en otros años, entonces su, su papel. Pero no en los años de Volpi, por supuesto, ¿verdad? Porque Volpi también fue director del Cervantino. Es correcto, o sea, es parte del chapulinismo en ese sentido, ¿no? Entonces, este, y cuando termine su gestión en la UNAM, seguramente vaya a otra institución a tener un puesto parecido, donde lo que menos importa, insisto, es, en la literatura, por ejemplo, veamos la, 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 la estructura de difusión cultural de la UNAM, en la época, por ejemplo, de Gerardo Estrada, un notable, notabilísimo priista, este, de la época del, del rector Barnés, fue nada más y nada menos que director de difusión cultural, y, pues, a quien nombró este, director de, de este, hay como, de la cuestión de literatura, por ejemplo, que era la, era Hilda Rivera, la esposa de, del tigre Lizalde, entonces, son grupos de amistades que se les llama, se les denomina dentro de la institución, es la aristocracia universitaria, y eso es parte, precisamente, de esa burocracia dorada, de la que habla el presidente, que existe en todo el mundo. Pues hay que darles duro, hay que exhibirlos, hay que quitarles la máscara, hay que decir que Jorge Luis Volpi Escalante, este personaje que pensábamos que se dedicaba plenamente a la literatura, a ganarse los premios, el premio Seix Barral, que le entregó Perguín Ferrer, Guillermo Cabrera Infante, Luis Goitizolo, el novelista, hermano de los tres Goitizolo, pensábamos que se dedicaba, a pesar del oscuro silencio, el temperamento melancólico, y todos estos grasejos, que se sentía Jorge Cuesta, nada más, pero no, resulta que también es un burócrata, un burócrata de oro, ahí, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el veintinueve de noviembre, no contaban con mi estucia, yo estaba ahí, en ese día estaba yo ahí, y presencié todo, y se los digo de frente, ahí estaba, estaba Tatiana Cloutier, en ese momento, iba a tomar las bridas de la vicecoordinación del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión, estaba Jesús Ramírez Cuevas, que había sido nombrado, todavía no ocupaba el cargo de vocero de la presidencia, estaba José Waldenberg, y estaba Jorge Luis Volpi Escalante, y Waldenberg se quedó solito, en su cruzada, él sí coherente, digámoslo, con todas sus letras, del grupo nexos, del grupo de sí mismo, y entonces empezó a dar la batalla por sí mismo, congruente en su idea de el de acusar el populismo, etcétera, pero Jorge Luis Volpi Escalante, no, viendo ahí a personajes notables de la cuarta transformación, se volcó hacia sus brazos, empezó un panegírico asqueroso, se olvidó de que había sido agregado cultural en épocas de Fox, nombrado ahí por el güero Castañeda, se olvidó que había sido director del canal 22 en épocas de Felipe Calderón, y que cuando salió en un comunicado dijo, muchas gracias por haberme permitido estar en esta administración, gracias al presidente Felipe Calderón, cuatro años fue director del canal 22, con Enrique Peña Nieto, fue director del Cervantino, pesan varios señalamientos de acoso en torno al actual director, andaba por ahí circulando en el Me Too, junto con otros notables del tema de la literatura, y pues no le importó toda esa trayectoria, e intentó meterse a las filas de la cuarta transformación, y le dijeron, cero, no eres bienvenido, y entonces viene esta campaña de diatribas desde el país, desde este periódico, donde escribe Brenda Lozano, donde escriben todos estos personajes, también desde el diario de Junco de la Vega, entonces hay que tener mucho cuidado, público memorioso, público de los datos duros, hay que decirle esto, esto que ustedes están escuchando aquí de nuestros notabilísimos panelistas, tomen nota, todos estos personajes que están circulando aquí, tienen una cola, casi una serpiente de cosas aviaciones, y los vamos a seguir exhibiendo, porque es una burocracia cultural, un caudillismo, que no lo vamos a permitir, tiene mucha razón Marta, Marta Rojas, nuestra editora de cultura, conoce muy bien las entrañas de ese monstruo, y pues esto, señalar que Héctor de Maulión, que Rafita Pérez Gai, este personaje que tiene ahí a su otra cara, imagínense, está criticando a las personas de doble cara, y ahí tenemos a su columna, que es un juego muy extraño, ¿no? Es un juego muy extraño, Marta Rojas, este que juega Rafael Pérez Gai, ahí en Milenio, escribe como Rafael Pérez Gai, pero también tiene ahí a su personaje, ¿no? Este personaje de, que estaba en su mullido sillón, reflexionando, ¿no? Bueno, tú lo conoces, lo conoces bien desde su mullido sillón, pero, ¿qué onda con esta gente? Ahorita vamos a entrarle al, a ver si Alexis nos puede poner el, el contrato, Alexis, a ver si puedes encontrar el contrato, mientras te pregunto, Marta, tú, ¿qué noticias tienes de estos personajes que, pues, quieren quedarse ahí con el pastel, imaginen que hay un pastel a repartir, y se quieren quedar, aquí, no solamente encontramos al sobrino de Miguel de la Madida Hurtado, ni a Jorge Luis Volpi Escalante, sino encontramos a dos personas más, a la esposa de Raimundo Rivapalacio, socia de Eje Central, pareja sentimental de este sujeto que nos ha llamado tejedores de propaganda, pero pareciera que está enojado porque le estamos pisando los callos, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu perspectiva sobre este tema, Marta? Híjole, pues, yo creo que si escarbásemos en todos los lugares, veríamos que es un círculo de amigos y nombres que, conocidos, ¿no?, que se conocen entre ellos mismos, y que dependiendo del escenario siempre van a ser diferentes, o sus amigos, o sus primos, o sus tíos, porque a final de cuentas, Ricardo, es como, un poco como lo mencionas, ¿no?, es un caciquismo literal en la cultura, por eso tenemos a 20 años escuchando a los mismos periodistas en los mismos programas, porque obviamente no hay espacio para estas voces nuevas, ni democráticas, ni nada por el estilo, creo que todos son privilegios heredados, ¿no?, o sea, si te congracias con cierto grupo, entonces tienes potencial de aspirar a cierta publicación, a cierto programa, a cierta, quizá cierto privilegio, ¿no?, que es muy difícil ganárselo de a pie, ¿no?, de hacerlo por hacerlo, y creo que es un poco lo que pasa con Rafael Pérez Gai, él, su familia siempre ha sido muy cercana a la política mexicana, sobre todo al PRI, su hermano José María, que falleció en los 90, de hecho fue embajador de México, agregado cultural, perdón, en Alemania, ¿no?, entonces vemos cómo son familias que siempre han ostentado esta relación, ¿no?, no nada más con las instituciones culturales como sería la UNAM, o el COLMEX, o el ITAM, ¿no?, que de alguna forma legitiman su voz, sino con intereses partidarios y políticos. También hay un reportaje en el que se le comprueba justamente a Nexos, que es propiedad de Rafael Pérez Gai, en la práctica, ¿no?, y también de Héctor Aguilar Camín y de otros socios, ¿cómo reciben 2.5 millones de pesos de Mancera, ¿no?, solamente para publicitarlo como este buen político renovador, y entonces creo que es una situación muy común en toda la cultura, ¿no?, o si no en toda la cultura, sí en la burocracia cultural que conocemos, a estas personalidades que ya están afincadas en los museos, en la Fundación Jumex, en el Museo de Arte Moderno, en la UNAM, hay que decirlo, ¿no?, en el Museo de Arte Contemporáneo, creo que llevan años, ¿no?, con los mismos curadores y todo, y no hay, digamos, siempre se quedan como en este discurso un poco atrasado, ¿no?, y también otra de las cosas que me gustaría comentar con ustedes, amigos, es la autonomía, ¿no?, porque la autonomía siempre de la UNAM siempre ha sido uno de sus pilares defendidos, pero yo creo que siempre ha tenido también una doble jugada, ¿no?, ¿tú qué piensas, Ricardo? Yo pienso que sí, tienen una doble, una triple, una cantidad de jugadas, tienen haces bajo la manga, pero no contaban con la astucia de, pues, de los nuevos periodistas, las nuevas voces como ustedes, las voces de ustedes, Denny, el de Carla, tuya, Marta, y bueno, pues ahí también está el maestro Gerardo Villegas, que estaba ahí, un personaje latente, personaje que tuvo ocasión de compartir la mesa, y que no conocíamos por alguna razón, bueno, pues a lo mejor ahora hay esta oportunidad de los medios de comunicación que les llaman alternativos, pero ya son la alternativa, yo creo que en algún momento va a pasar como la historia del rock, que van a dejar de ser alternativos para convertirse en lo único, ya todo es alternativo. Carla, ¿Se te quedaron preguntas en el tintero? ¿Hubieras deseado que el presidente respondiera sobre otro tema? Tú, te vimos ahí, hay definitivamente una serie de personajes ahí en la mañanera que llevan intereses, ¿no? Se notó así, hay periodistas, pues, desde luego, casi la mayoría de los medios de comunicación corporativos, tú hubieras querido hacer algún otro tipo de planteamiento, te quedas satisfecha, ¿cuáles son tus impresiones sobre Mancera? Está callado, está pecho tierra, no responde absolutamente nada, pero ¿cuál es tu perspectiva general sobre esto? ¿Se quedan cuestionamientos en el aire? Creo que, disculpen si se oye un poco de ruido extraño, pero hay obras afuera de mi casa. Yo creo que lo que a mí me hubiera gustado plantearle también al presidente es como un poco más en el impacto que tiene este tipo de exposiciones como la que planteaste en el reportaje, porque yo estuve buscando y estuve haciendo comparativos incluso de la gente que fue a visitar esa exposición, y como dice Gerardo, pues fue una exposición, la verdad es que casi nadie visitó, incluso, digo, a pesar de que duró nueve meses, ¿no? O sea, en comparación con otras que fueron muy famosas, como la de Yayoi, pues fueron muy, estuvo muy abandonada esa exposición y es lo que a mí me hubiera gustado preguntarle, como su opinión en temas del impacto de la cultura, del impacto que tienen estas exposiciones, si verdaderamente se está queriendo promover una ideología, una cultura, una forma de ver el mundo, otro lado son simples negocios, ¿no? Finalmente me imagino su respuesta, pero me hubiera gustado tener un poco más de tiempo y de oportunidad para hacerle estos cuestionamientos. Y en el tema de Mancera, creo que pasa algo importante con los funcionarios de este calibre. Yo creo que cuando terminan sus gobiernos, pues simple y sencillamente desaparecen, ¿no? Por lo menos del ojo público, porque pues finalmente consiguen lo que ellos pretenden, es el hueso, es el dinero, son intereses, son sus empresas, y pues ya no tienen nada que decir, me imagino que Mancera va a hacer lo mismo esta vez, no va a aparecer, no va a decir, porque pues ya dígase lo que se diga, pues creo que él ya obtuvo lo que quería. ¿Qué quería? ¿Dinero? Yo creo que dinero, publicidad, mejor dicho, pues sí, publicidad, un poco de fama, y como decía Marta, pues él quería dejar la ciudad nivel Nueva York o un tipo así, pero pues... Pero no quería, no quería, ¿no? No, en realidad, o sea, no vemos por ningún lado que haya intentado eso siquiera, yo veo la ciudad y encuentro un primer cuadro que ni siquiera fue remodelado con dinero del gobierno de la Ciudad de México, sino a través de fideicomisos, con dinero federal, que es lo que estamos viendo en ese fideicomiso. Siempre se trata, y estamos platicando el otro día aquí, en los datos duros, que la Fundación Jumex, la Fundación Kimberly Clark, la Fundación Azteca, Fundación Slim, Fundación Televisa, en realidad dan estas becas, pero es dinero público, se asigna, y ellos se paran el cuello, Daniel Cabrera, tienes ahí algunas preguntas que querías hacer, me dijiste, pero yo también quiero que tú reflexiones sobre esto, y que me digas por qué hay esta necesidad de engañar, es una necesidad de engañar Daniel Cabrera a la población, es decir, con dinero público, se están parando el cuello, entonces Carlos Slim, entonces la Fundación UNAM, no operan con dinero de los particulares, sino al revés. Así es, ¿no? Y imagínense si el dinero que está destinado a todo lo que ellos se supone tienen que hacer, sí se usara para eso. Imagínense lo que sería de la cultura, de todos los escritores que hay, actores, o sea, la cultura en todos sus ámbitos sería increíble, pero no, pues la verdad es que no les interesa, yo coincido totalmente contigo, Ricardo, y hace rato que estaban hablando de Ricardo Rafael, también yo quiero que la gente sepa que él, debemos recordar que hablando y diciéndose a sí mismo, ser un defensor de derechos humanos, recuerden que él defendió a los paramilitares que mataron en la matanza de Acteal, a mujeres, en el momento que estaban orando los mataron, mujeres, niños, adolescentes, siete mujeres embarazadas, él, y que estas personas que se llaman a sí mismos defensores de derechos humanos, están atacando al verdadero hombre que en sí está defendiendo los derechos humanos de los mexicanos, que es nuestro presidente. Estos que se llaman así defensores son los que atacan en realidad, ¿no? Entonces, eso yo no quiero que la gente olvide quién es Ricardo Miguel Rafael de la Madrid, porque eso es lo que es esta persona y eso son lo que son estos rateros de cuello blanco, Ricardo. No le digas así porque se va a enojar y va a decir que se le está atacando, que se le está atacando a este sobrino de Miguel de la Madrid, Hurtado, que corría como si estuviera en un valle campestre en Los Pinos allá con su tío Miguel de la Madrid. Gerardo Villegas, hablando de Ricardo Rafael de la Madrid, ¿no es este personaje el que primero elogió a Miranda de Gualas, a Isabel Miranda de Gualas y después se fue contra ella pero apropiándose el trabajo de una periodista que por cierto hoy estuve en la mañanera también ahí compartiendo recinto con Carla Trejo con Guadalupe Lizárraga, ¿es este personaje Gerardo Villegas? Guadalupe Lizárraga hizo pública el plagio precisamente de su investigación de la señora Gualas, incluso todavía se puede consultar ese programa de televisión donde aparentemente debate la señora Gualas con Ricardo Rafael, pero no un debate descafeinado sobre todo para un tema tan importante y algo que fue muy un cáncer que ocurrió durante la época del foxismo y el calderonato que fue precisamente la problemática de los secuestros él prácticamente se enarboló como el periodista fundamental en el tema junto con Héctor de Mauleón pero pues efectivamente hicieron mutis a lo largo de muchas injusticias que se cometieron como por ejemplo en Atenco cuando cuando la represión de Peña Nieto contra el pueblo de Atenco durante la gestión de Vicente Fox pues hicieron prácticamente mutis e incluso hay una charla que sostiene Julio Astillero con con Héctor de Mauleón por ejemplo que es un símil son personajes muy parecidos donde le pregunta directamente frontalmente si él había criticado al gobierno de Calderón y simple y llanamente le contestan que no porque se estaba dedicando a otras cosas de este talante es el tipo de intelectuales que pues todavía están enquistados en los medios públicos como sobre todo en Canal 11 que ya es un programa que lleva espiral me parece un programa que ya lleva más de 10 años al aire y con los con los niveles de rating yo creo que más bajos de la televisión pública porque ahora ya la televisión ha cambiado el discurso ha cambiado los personajes han cambiado sin embargo en el 11 pues aunque llegó Álvarez Lima a dirigirlo con mano dura como al estilo del canal del viejo Canal 13 de los años 70 pues no hizo absolutamente ningún cambio radical simplemente su dirección fue pasó prácticamente de noche y hoy mismo quien sabe que es lo que lo que produce el Canal 11 en ese sentido de televisión crítica de televisión histórica pues estamos prácticamente ante un medio con un personaje anquilosado pero que está enquistado en el sistema desde hace mucho como bien dices desde su infancia prácticamente o sea que esos 16 años que tiene Ricardo Rafael 16 temporaditas porque así los bautiza no valen la pena híjole porque no se le conoce yo recuerdo haber visto déjame ver cuántos programas de Espiral ninguno no he visto ninguno y entonces pues yo sé que no es como dices tú Gerardo Villegas pues un personaje ahí que llame mucho la atención llama la atención cuando se trata de corrupción llama la atención cuando como dice Daniel Cabrera pues se queda callado como como dices tú se queda silenciado cuando le toca hablar él no es que nosotros digamos que él trabajó en el CISEN él lo dice en su currículo él lo dice lo lo dimos a conocer incluso también ya es el el segundo no enfrentamiento sino el segundo debate pospuesto que tenemos con Ricardo Rafael siempre se enoja siempre pierde porque dice la frase hecha que el que se enoja pierde y le demostramos los datos duros decimos bueno aquí está este es el currículo eres tú o no eres tú lo dijiste tú o no y entonces se queda callado entonces ese tipo de personajes son los que están todavía en los medios de comunicación haciéndole creer a la gente que son muy objetivos con qué cierras Marta Rojas a mí me gustaría que la UNAM diera una explicación respecto a este presupuesto que se erogó yo creo que es muy importante que en este sentido de que siempre hemos concebido a la UNAM como la casa universitaria pública del pueblo y para el pueblo en un ejercicio digamos de honestidad hacia ese pueblo pues transparente las cuentas y de una explicación acerca de por qué se apoya con 30 millones de pesos a un cineasta consagrado que obviamente gana el triple en una producción como las que acostumbra en Hollywood y no en investigaciones propias me gustaría que también al interior de la UNAM hubieran organismos que pudieran transparentar este ejercicio porque a final de cuentas toman también parte del erario público y creo que la UNAM se debe a sus estudiantes y a todos los que ingresaron de ahí y me gustaría también una explicación acerca de por qué estos personajes siguen en estos puestos claves creo que es muy importante ¿dónde te buscamos? ¿dónde seguimos el diálogo contigo Marta Rojas? y cuéntanos rápidamente qué estás preparando en regeneración yo estoy en twitter como trineando libros ahí me pueden encontrar estamos preparando para la sección de arte y cultura de regeneración un especial justamente sobre nuestra querida universidad en un intento de reflexión de este espacio educativo público y también de reflexionar cómo cómo se tejen estas relaciones al interior de nuestra universidad gracias te buscamos Marta Rojas Marta Rojas editora de cultura de regeneración gracias gracias por estar aquí con qué cierras gracias Carla Trejo cuál es tu reflexión hoy terminamos esperemos con este tema si no responden pues bueno todavía tienen unas horas ya la veo difícil pero cuál es tu reflexión Carla me gustó algo que dijo Marta creo que la UNAM está hecha de sus alumnos o mejor dicho ha llegado hasta donde ha llegado en reconocimiento por los que regresamos de ahí me uno a esa lista y creo que más de uno en esta charla hemos sido hijos de la UNAM y me parece que la escuela vale por sus docentes vale por las personas que están todos los días en las clases frente al pizarrón en las aulas más no por estos funcionarios que están ocupando sitios privilegiados pero solo para sus propios intereses por supuesto que también me gustaría que dieran una explicación lo veo lejano porque pues la digo espero que que suceda que el efecto de este reportaje llegue más allá y suceda pero pues recordemos que también la exposición ya tiene tres años me parece que lo han mucha gente lo ha pasado desapercibido gracias a a tu reportaje pues lo trajimos de nuevo a la mesa y pues esperemos que que haya una reacción de los involucrados la verdad es que yo lo dudo porque es el momento en el que esconden las cabezas pero pues esperemos que suceda pero a donde más podría llegar más alto o sea ya llegó a la presidencia de la república de ahí tendría que caer a Graue y Graue tendría que haber ordenado a Jorge Volpi que respondiera o Volpi tendría que haber respondido a Ricardo Rafael y con un una posición oficial explicaran que no fueron como se se puede ver pues un escaparate para el negro Iñárritu pero estar haciendo y eso es preocupante porque la voz de la Universidad Nacional Autónoma de México es una voz pujante potente de izquierda fundamentalmente y en este caso quedarse callados aguantar apechugar está hablando muy mal de las autoridades universitarias y está lesionando a la Universidad Nacional Autónoma de México Gerardo Villegas perdón ¿dónde te encontramos Carla? Estoy en Twitter como Carla Rizos con doble Z ahí me pueden encontrar y mañana no se pierdan la sección de opinión en regeneración tenemos tres columnas muy interesantes prometedoras además para que le echen un ojo te vamos a buscar Carla Trejo editora de opinión de regeneración Gerardo Villegas ¿con qué cierras maestro Gerardo? pública en este caso le correspondería por organigrama a Jorge Volpi dudo mucho que el rector se rebaje a esos a esos menesteres de transparencia recordemos que la universidad tiene una estructura piramidal muy clásica muy al estilo del viejo régimen en efecto se tiene que democratizar la cultura se tiene que transparentar los recursos también porque si esto nada más es un pequeño botón de muestra con el reportaje que publicaste pues imagínate lo que ocurre tras las malinas simple y llanamente por ejemplo en la revista Universidad de México simple y llanamente en las producciones de TV UNAM del CUT por ejemplo en el teatro en la sección de música por ejemplo la situación de los directores la situación de los ejecutantes debe haber mucho más tela de donde cortar y pues que la UNAM también se someta a debate y que se transparente en ese sentido porque es justo y necesario gracias Gerardo Villegas interesante propuesta la UNAM a debate donde te buscamos Gerardo Villegas está abierta la página de Pleroma Ediciones es www.pleroma.com.mx ahí hay muchos libros que fueron coeditados precisamente con la UNAM algunos de ellos premiados están para consumo gratuito para descargarse y leerse en línea y bueno en Twitter Pleroma Cero con Z y en Facebook Gerardo Villegas Pleroma Ediciones gracias gracias Gerardo Villegas Daniel Cabrera pues bueno poco que agregar a todos estos datos duros ya están ahí los testimonios las facturas las fotografías las entrevistas las preguntas ahí de Carla Trejo a la presidencia la respuesta puntual del presidente es tema de la UNAM que la UNAM responda está el tratamiento y la UNAM silenciosa ¡Gracias!